Tucumano Pablo Padilla, que es presidente de la Asociación Citrícola del Noroeste Argentino. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? David Correa lo saluda. ¿Qué tal, Correa? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, queríamos saber su balance personal acerca de la reunión que se hizo el último viernes con la visita a nuestra provincia del canciller Cafiero, en el que estuvo también el jefe de gabinete Juan Manzur, el gobernador Valdo Jaldo, y también otros funcionarios justamente de la cancillería, pensando específicamente en temas de los agroexportadores del noroeste argentino. ¿Cuál fue su balance? El balance es positivo. Si nosotros seguimos el trabajo muy encomunado que viene haciendo el sector empresarial, el gobierno de la provincia y la gestora del gabinete, donde cada 10, 15 días estamos teniendo funcionarios de relevancia, se convirtió en relevancia de toma de decisiones reales en los quehaceres de la economía o del funcionamiento de las empresas, la verdad que el balance es positivo, ¿no? El trabajo que está haciendo el doctor Manzur de jefe de gabinete para con la provincia, en coordinación con el gobernador, la verdad que creo que nunca hemos vivido esa situación. En esta reunión, si usted ve que se recibieron financiamientos o garantías para poder acceder al financiamiento, en el caso de nuestra actividad, de dos empresas, una ampliando su capacidad de proceso y la otra reconvirtiendo procesos a situaciones más amigables con el medio ambiente, la verdad que es muy importante, ¿no? Y también estuvo incluso en la reunión el gobernador Jalil de la provincia de Catamarca. ¿Es esta situación de encuentros con funcionarios, es inédita por lo menos desde el momento que a usted le toca ser titular de ACNOA? La verdad que el acceso a los funcionarios de los pasillos de Buenos Aires, con la naturalidad que lo estamos tomando, yo en mi año de trayectoria dentro de la dirigencia nunca la tuvimos, ¿no? Si bien ya con el gobernador Manzur estaba cara a la gobernación, se había facilitado muchos accesos en Buenos Aires, pero en este momento la verdad que el diálogo es muy fluido, muy constructivo y la verdad que es sorprendente y creo que los tucumanos la tenemos que aprovechar para generar las mejores condiciones para nuestra provincia, ¿no? Interesante que en ese encuentro también se habló de financiamientos desde la Secretaría de la Pequeña y Medina Empresa y los emprendedores para varios de los empresarios que estuvieron en esa reunión. Pero lo lleva a otro tema, gas. ¿Se habló del gas, un tema del que se está hablando mucho, especialmente por la escasez en función del conflicto entre Rusia y Ucrania? Sí, a ver, el tema del gas no puede estar ausente en ninguna mesa hoy, en ninguna actividad productiva en la Argentina. Acá en Tucumán menos, tanto en la actividad sucral colera como en el cíclico son dependientes del gas, nuestra zafra es intensa en poco tiempo, no es que si perdemos 5 o 10 días de proceso por falta de gas, perdemos 5 o 10 días de 300, 320 días de trabajo, perdemos de una zafra mucho más corta, así que el impacto es mucho más grande. Se habló, no hay definiciones todavía, damos por descontados que los funcionarios a todo nivel lo tienen en su agenda y están viendo cómo resolverlo, no recibimos mayores precisiones, el ministro del desarrollo productivo sigue por atrás la agenda, creo que esta semana está viajando a Buenos Aires, el jefe de gabinete está tanto, el gobernador dio las instrucciones de dar principal dedicación a esto, sin gas, no hay financiamiento, no hay idea que valga, si es que no tenemos el gas para procesar, entonces lo que la demanda la agroindustria tucumana necesita dentro de la demanda nacional no es una gran cantidad, si quedamos por descontados, que entenderán a la hora de repartir el gas que es nuestra actividad nacional y de alto impacto sobre la realidad socioeconómica de la provincia. Claro. ¿Cuál es la fotografía hoy de las exportaciones desde Argentina de fruta fresca, estamos hablando de limón, hacia Rusia y Ucrania, que son dos mercados que todos los años venden justamente en nuestro país ese tipo de producción? No, como ya lo venimos comentando, llevan un retraso importante, van a tener una disminución, están saliendo las primeras toneladas, que son muy limitadas de acuerdo a las posibilidades de negocios que se han ido concretando y las posibilidades logísticas, pero claramente esos mercados están afectados y van a estar afectados, la actividad ya está pensando en cómo perder la menor porción en esos mercados, pero de hecho está elaborando distintos planes, diversificando sus exportaciones a otros destinos. ¿En cuántos negocios se han cerrado en relación a otros años para Rusia y Ucrania? Mire, recién estamos en el momento de inicio, cuando termine el proceso vamos a poder hacer un diferencial y evaluarlo con más precisión. Pero yo creo que el negocio va a caer en más de un 60% a eso de los volúmenes comerciales a eso de los títulos. Hace unas semanas cuando hablábamos con usted, nos decía que justamente este conflicto había retrasado el inicio de la zafra en el sector, la cosecha del limón. ¿Cómo está hoy la situación? Bueno, está queriendo ponerse en marcha la actividad, yo creo que a partir de esta semana, la semana que viene debería dar más ritmo, estamos en un proceso de paritarias también, en donde nuestra actividad no está en condiciones de firmar ninguna paritaria hasta no tener la certeza de contar con el gas, con el insumo, para poder procesar la fruta. No queremos ser irresponsables en asumir ningún compromiso hasta no tener claro cuál va a ser nuestra situación con este insumo. Eso puede traer algún ruidito y alguna manifestación en los próximos días, es lo que la experiencia me indica. Pero bueno, estamos sentados en una manifestación paritaria, como hace tres semanas, estamos trabajando, pero hace muy difícil al sector, ante esta incertidumbre, poder asumir o sentarse a cerrar ningún tipo de paritaria. De acuerdo a su experiencia, ¿cuándo podrían estar cerrando las paritarias? Yo creo que tiene que ser. Estamos en una situación totalmente nunca vivida. No tenemos claridad si vamos a tener gas para encender nuestras industrias. Si no tenemos gas, ¿qué paritaria podemos asumir? Hoy, al día de hoy, ¿le falta gas o están buscando gas para que no falte durante todo el proceso de producción? No, hoy se podría procesar. El problema va a venir más adelante, ¿no es cierto? Se están renegociando los contratos de provisión, y no hay certeza de poder cerrar esos contratos, ni en valores, ni en cantidades, ni en estabilidad de provisión. Eso es lo que se está viendo y donde el gobierno de la provincia está encabezando a nivel de la nación el pedido y tratando de aclarar el panorama para poder tener un contexto de previsibilidades en el cual desarrollar las actividades. Claro. De acuerdo, bueno, la verdad que sin duda para el sector les incorpora un ruido el conflicto entre Rusia y Ucrania, pero la producción de este año, las previsiones de ustedes, ¿creen que va a ser similares a la del año pasado, superior? Y en todo caso, ¿cómo ha sido el año pasado? La producción del norte argentino viene creciendo, todavía no están terminadas las estimaciones finales, pero no va a ser menor a la del año pasado. O sea, tenemos mayor producción o la producción suficiente para tener un movimiento interesante. Les vuelvo a repetir, acá lo que es estratégico es saber si vamos a contar con el insumo para poder procesar todas las frutas. ¿Y de cuánto fue la producción del año pasado? ¿Y eso en cuánto implicó ingreso a nuestro país en dólares? La producción del año pasado fue alrededor de 1.950.000 toneladas en todo el noroeste argentino. Para este año estamos esperando superar las 2.000.000 toneladas. Y en dólares nuestra actividad fluctúa, los valores en los últimos años han caído, los valores por producto han caído, la verdad que el crecimiento de producción a nivel mundial viene siendo sostenido y la mayor competencia en los mercados se ha manifestado en alguna caída o en alguna presión sobre los precios. El desorden logístico, lo que hace la fruta fresca, lo conocemos, está pasando con la logística en los contenedores, produjo algunos desórdenes en los mercados y algunos momentos de quebranto, pero la actividad más o menos ronda entre los aproximadamente 600 millones de dólares anuales de ingreso a la provincia. Hay años que estuvo por arriba de los 800, pero bueno, hoy podemos hablar un promedio de 600 millones de dólares, números más, números menos. Bien, bien. Padilla, muchísimas gracias por este contacto con el EB-12. Sí, un gusto. Hasta luego, que tenga buen día. Estuvimos dialogando con el empresario Pablo Padilla, presidente de la Asociación Citrícola del Noroeste Argentino.